En 29 comunidades de seis distritos de la provincia de Canchis recuperarán ecosistemas degradados por diferentes factores como por incendios forestales. Será con la reforestación de árboles de queuña, colle, chachacomo, mutui y cedro andino que mantienen pisos húmedos y equilibran el ecosistema. Desde la Gerencia Regional de Recursos Naturales de Cusco informan que para ello fortalecen viveros de los distritos de Tinta y Cicuani, que producen hasta 300.000 plantas de especies nativas. Escolares de la institución educativa Ciro Bazán del distrito de Deán Valdivia, en la provincia de Islay, recibieron 200 kits de alimentos que fueron entregados por el gobierno regional de Arequipa ante la declaratoria de estado de emergencia por contaminación del río Tambo. Esta entrega continuará en otras instituciones educativas de la provincia de Islay. Una alumna del Colegio Parroquial Madre de Cristo del Distrito de la Esperanza, en la provincia de Trujillo, perdió la vida durante un paseo recreativo en la ciudad de Cajamarca. La menor de 11 años, quien se hospedaba con su madre, cayó por el espacio designado para un ascensor y falleció de forma instantánea. Los padres de familia piden que se investiguen estos hechos y que además se esclarezca quién autorizó el paseo y si se tomaron todas las medidas de seguridad para que este tipo de accidentes no ocurran. Varios vendedores del mercado modelo en Iquitos vienen siendo afectados tras el colapso del desagüe, ocasionándoles inundaciones en sus puestos de venta y generando olores desagradables. Todos los días, los vendedores denuncian a la Municipalidad Provincial de Mainas la falta de mantenimiento de dicho mercado. Cada hora, los ambientes tienen que ser valdeados para evitar contaminación y poner en riesgo sanitario los productos de primera necesidad y del consumidor.